Hola que tal queridos suscriptores, bueno en esta oportunidad vamos a hablar un poquito del diezmo Los protestantes por lo general no sacan el tema de las imágenes religiosas que no está prohibida en la Biblia Y eso vamos a hablar hoy en el video Pero si nos sacan el tema, nosotros le podemos sacar el tema del Dios Entonces es como si hay una guerra entre ellos no sacan el tema de las imágenes y no sacan el tema del Dios Pero recuerden que la idolatría en el Nuevo Testamento es la avaricia Si yo cobro algo que no me corresponde, es la avaricia Y eso es idolatría, Colosenses 3.5, Efesios 5.5 La Biblia dice claramente, la Reina Valera, que es idolatría Pero hoy no nos vamos a picar en la idolatría, que en realidad es idolatría Y cobrar un diezmo tiene que corresponder A hablar de las imágenes de María y de los Santos Y yo considero que son Dios, es idolatría Pero como no es doctrina de la Iglesia Católica, no lo soy Pero fíjense que en realidad lo que son idolatras son ellos Es que traman el dinero Y ahí es lo que dice, cómo se basan ellos y cómo sacan un texto Sacado de contexto, ¿sí? Cagar un texto fuera de contexto es simplemente un pretexto Vamos a poner la lupa y vamos a darle zoom a la palabra de Dios Miren, dice en Malaquías 3.8, ellos se basan en este texto Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros tiempos te ofrendas Perdón 9 Maldito soy con maldición, porque vosotros toda la nación me habéis robado Traed todos los diezmo al alcoholismo y haya alimentos en casa Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos Y no abriré la ventana de los cielos Y derramaré sobre vosotros benefición hasta que sobra abunde Dice la palabra de Dios Que sin día de semana va a haber benefición hasta que sobra abunde Y ellos se bajan del 8 al 10 Pero vamos a poner la lupa ¿Por qué Dios le está pidiendo el diezmo a Israel? ¿Por qué Dios necesitaba este diezmo a Israel? Dice, ¿para qué era utilizar este diezmo en Israel? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios En el verso 5 Dice, y vendré a vosotros para juicio Y seré pronto testigo contra los hechiceros, los adulteros Contra los que juran mentiras Y los que defraudan en su salario Poner la lupa en el verso 5 para entender el 8, el 9 y el 10 En su salario al jornalero A la viuda, a los huérfanos Ellos no tenían salario A ellos les correspondía el diezmo Y a los que hacen injusticia al extranjero El extranjero tampoco tenía salario Les correspondía parte de ese diezmo Teniendo temor de mí Dice Jehová de los de Dios Ellos, Israel había desfraudado su salario A la viuda, al huérfano, al forastero Pero ellos no tenían salario Ellos no tenían salario ¿Sí? Por eso dice el verso 6 Porque yo todavía no cambio Por eso Hijo, se sacó No habéis sido consumados Desde los días de vuestros padres Habéis apartado de mis reyes Y no los guardaste Volveos a mí Y yo volveré a vosotros Ha dicho Jehová Que les desfraudas Y dijiste ¿En qué hemos de volvernos? Se dará el hombre a Dios Y ahí empieza Dios había enojado con Israel Porque Israel no diezmaba Israel no amaba No ayudaba a la viuda Al huérfano Y al forastero Con los diezmos Por eso dice Dios se sentía desfraudado con Israel Porque no había amado Dios decía Israel Ustedes me desfraudaron a mí Y desfraudaron a la viuda Al huérfano Al forastero En su salario Ellos no tenían salario Pero si te habían cobrado el diezmo Vamos a verlo En Deuteronomio Artículo 26 Artículo 12 Deuteronomio 26 12 Dice Cuando acabes de llamar Todo el diezmo De tus frutos En el año tercero El año del diezmo Darás también a la evita Al tranchero Al huérfano Y a la viuda Y comerán Y se saciarán Para que era el diezmo Para la viuda El huérfano Y el tercero Por eso en Malaquías Dios se había enojado En el verso 5 Y se disignó a Dios Y el diezmo Y el diezmo Y el diezmo Estaba desmando ¿En qué te hemos robado? ¿Por qué no ayudaste a la viuda? ¿Por qué no ayudaste al forastero? En eso Dios se había enojado con Israel El diezmo jamás fue para que lo ponga un pastoreo en el céspedio en el siglo XX y XXI El diezmo era para darle y comer a la viuda al huérfano en el cerro Por eso Dios se había enojado con Israel Y el céspedio de sus hermanos Que ellos también hayan salido de los lomos de Adán Y el cáserdote de la tribu de Levis Debería cobrar del pueblo los diezmo Todo el cáserdote de la tribu de Levis Ningún pastoreo Pero yo no voy a decir sanador Pero yo quiero darlo ¡Dátelo! La viuda tiene Y dice Y la viuda también dice Que no acumulemos riquezas en la tierra Que no necesitan Porque si tú quieras acumular riquezas en el cielo No es el darte que dice Pero dáselo a la viuda Al huérfano Al forastero A alguien que realmente lo necesite La viuda no dice en ningún lado En ningún lado Tiremoslo rápido Que se diera el corriente En el capítulo 16 En el capítulo 16 Dice la palabra de Dios En cuanto a la ofrenda para los santos Haced vosotros también De la manera que ordene la iglesia de Galaxia El primer día de la semana Hasta cada domingo Cada uno de vosotros Ponga a parte algo De la manera que ordene la iglesia de Galaxia